Saludos muchachos, vamos a echarlo un ratillo. Seguro que muchos de vosotros habéis tanto leído en comentarios de muchos vídeos, muchos tipos de vídeos, de plantas, de remedios, de otros tipos de vídeos, tanto en los comentarios como escuchándomelo mencionar en los vídeos, una frase de Paracelso, una frase de Paracelso que es tan sencilla como que no hay sin veneno. No hay ninguna sustancia, no hay ninguna planta, ningún alimento, incluso sentimiento o pensamiento que no pueda ser una medicina o un veneno. Según lo tomemos, según la dosis, según la forma de adaptarlo a nosotros mismos, pues se convirtirá en perjudicial o beneficioso para nosotros. Ya digo que, para que os hagáis una idea de lo que quiero plasmar, el concepto que quiero plasmar con este vídeo, hay un farmacéutico francés que evidentemente ayudaría a muchas personas a lo largo de su vida en diversas dolencias, en diversas enfermedades, y al margen de sus bondades con sus descubrimientos, con sus mensujes, con sus potingues y demás, pues también tiene el honor de ser, digamos, uno de los padres, por decirlo de alguna manera, de las guerras modernas, porque, según cuentan, es el padre de las armas biológicas, es el primero que introdujo en proyectiles, en diversos proyectiles, pues diversas sustancias que al margen de eso. La explosión, pues también, digamos, que extendieran sustancias tóxicas entre el enemigo que causaran, bueno, diversos daños a muchos niveles. No es una cosa de hoy en día, no es una cosa que inventara evidentemente este Lefortier, este farmacéutico, este quizá alquimista, químico, como podría ser aquel paracenso, ya digo, las dos versiones del no es sin veneno, medicina o veneno. Y ya digo que, ya desde la antigüedad, en la antigua Grecia, aquel llamado fuego griego, guerras ya de los espartanos en las que, al margen de los arcos y las flechas, pues eso, había diversos mecanismos que tendrían muchas cosas que explicar, e incluso, pues eso, el conocimiento de que, con diversas sustancias como la carriba, el azufre, el cianuro, o sea, diversas sustancias que lanzaban de una u otra forma, introducían entre las líneas enemigas para causar daños y bajas entre las líneas enemigas, o sea, usaban lo que fuera para vencer a ese enemigo, no lo dudaban, fuera cual fuera. Quizá a lo largo de la historia reciente ha habido muchos acuerdos entre los países, muchas convenciones sobre eso, sobre armas químicas, la destrucción de armas químicas en la mayoría de los países, bueno, en algún tratado, pero ya digo que echándonos un poco la vista atrás en nuestra era moderna, vemos que, otro ejemplo de eso, del doble sentido de esos científicos que contribuyen de alguna manera, tanto al bien como al mal de la humanidad, era Fritz Haber, un, digamos, un alemán, un químico, un alquimista alemán, que junto con su mujer, pues bueno, llegaron a vivir esos logros, uno de esos logros fue recoger nitrógeno atmosférico para utilizarlo para las dos cosas, tanto para el bien como para el mal, tanto para fertilizantes, para fertilizar los campos, las cosechas y demás, como para producir explosivos. Darnos cuenta que ya en la antigüedad, hace miles de años, los hititas, un curioso pueblo del que seguro que he hablado y volveré a hablar, pues ya lograban extraer de la caca del palomino, de la caca de las palomas, extraían pólvora, o sea, para usarla de diversas formas, sobre todo, seguramente, en la guerra. Ya digo que este Fritz Haber utilizó bombas de cloro, o sea, proyectiles, conos de cloro, para, eso, producir una niebla tóxica que produjo diversas bajas entre el enemigo. Esta, bueno, esta hazaña luego la repitieron también sus enemigos con ellos, o sea, tanto británicos, franceses, en esa guerra, en esa primera guerra mundial, pues, eso, se empezó a diseñar, también, armas biológicas de muchas formas. Evidentemente, con el paso del tiempo, en diversas guerras posteriores, se han producido, digamos, gases como el gas mostaza, el gas salín, agentes nerviosos, el agente V, el agente G, o sea, diversas armas químicas, en diversas guerras que se han utilizado, todas conocidas, eso, por la historia, y que nos muestran que siempre hay personajes que por, eso, por ganar la batalla, por ganarle al enemigo, por ser los ganadores, hacen cualquier cosa. O sea, se han utilizado este tipo de armas, incluso, daros cuenta, que ya en la revolución americana, por decirlo de alguna manera, ya se han utilizado, también, diversas armas químicas, o sea, como digo, es que desde cosas tan fáciles como el cloro, y luego, pues hemos visto que hasta en nuestros días se dice que el poder de las armas químicas, desde aquellas bombas químicas con cloro del alemán, pues, ha subido miles de veces, o sea, hay miles de veces más potentes cualquier arma química de hoy en día, la más básica que la antigüedad, y daros cuenta los daños que ha provocado desde siempre. Como comento, siempre va a haber gente que se aproveche de la ciencia, hoy en día podemos ver que incluso se podría propagar cualquier enfermedad entre la población del mundo, incluso daros cuenta que virus como el ébola están patentados y se pueden utilizar de muchas formas, solo hace falta que llegue ese científico loco ese hombre poderoso loco que no dude en utilizar cualquier conocimiento, cualquier tipo de investigación, descubrimiento para ser el dueño, el amo, el señor de todo. Eso ha pasado desde la antigüedad, daros cuenta, Alejandro Mano, un gran conquistador, pero es un conquistador que no dudaba en utilizar las armas que fueran necesarias para provocar tanto la derrota como el miedo que hacía rendirse a muchos de sus enemigos. era la doctrina de aquel Blas Tepe, aquel Drácula, o sea, empalaba a sus enemigos y bueno, luego simplemente de que llegaba a una región, lo utilizaba Drácula y muchos de los que convivían en aquellas épocas, no solo él, o sea, provocaban que el enemigo de que llegaban a sus besos, a sus murallas, se rindieran a sus pies y dijeran somos tus besos, lo que tú quieras, somos lo que tú quieras, somos tuyos, tus esclavos, tus lacayos, lo que tú quieras. Hay, ya digo, muchas formas de ver todo este tema, daros cuenta que hoy con el COVID-19, pues, ¿quién nos dice que ante la duda que está provocando incluso eso, unos países se acusan a los otros de ser los responsables de múltiples formas, tanto de haberlo creado accidentalmente como incluso haberlo introducido eso, a posta, o sea, con intencionalidad, tanto unos como otros de distintas formas se han acusado hoy en día. ¿Quién nos dice que no hay un científico loco, una organización loca, un gobierno loco que de una u otra forma nos ha invadido con este virus o nos puede invadir con cualquier otro virus o arma química para provocar estragos a muchos niveles en el mundo? Hay muchas historias que aunque la gente las tacha de conspiranoicas, de falsas, de, bueno, pérdidas de tiempo, pues quizá el investigar ya digo desde sus inicios de lo que el ser humano o bueno, al menos los que nos dirigen o bien dando la cara o bien desde las sombras son capaces pues nos hace abrir un poquito los ojos, nos hace tomar conciencia, ya digo. Hay, ya digo, muchas historias como hace ya años de que empecé con todo esto de internet, bueno, llegó a mi a mi visión un documento que era el informe Kissinger. Un informe que en principio la base era que, bueno, estábamos muchos en el planeta, el planeta estaba súper poblado y que de alguna forma iban a trazar un plan, ya digo, las élites para exterminar un gran genocidio de una u otra forma en el planeta para exterminar a una gran parte de la población, quizás dejar la población en 500 millones o mil millones de personas, quizás muchas de ellas escogidas, ya digo, a verlo, y otras pues, bueno, escogidas de otras formas. El plan, ese supuesto, ya digo, información que encontré en internet hace ya mucho tiempo, ese informe Kissinger, pero que luego, añadido también a otros tipos de documentos que se pueden encontrar también desde hace mucho tiempo, a los cuentas que por aquel tiempo en que aquel Free Haber estaba con sus bombas de cloro, por decirlo de alguna manera, pues ya había diversos informes como, bueno, por aquellas épocas, como esos protocolos de Sion, que, bueno, por muchas élites han sido tachados como falsos, pero que, en realidad, llevan, eso, más de un siglo corriendo entre nosotros, y que, como digo, muchas élites tachan como falsos, quizá aquellas élites a las que se les acusa de todos esos temas, esos sabios que tienen un plan para organizar el mundo y ser los amores del mundo de una u otra forma, esos protocolos de Sion que también, de alguna forma, están, digamos, grabados en esas piedras de Georgia, un misterioso monumento mandado a construir y labrar por un curioso personaje ya hace mucho tiempo también, que simplemente llegó, pagó, dio las instrucciones y se las agó, pero que plasman ideas parecidas y que nos muestran que quizá un grupo de sabios que siempre ha habido, digamos, entre nosotros, tienen un oscuro plan, un grupo de sabios que quizá para muchos están, digamos, escudados, escudados tras el pueblo judío, tras un pueblo que ya lleva muchos siglos ya digo, ¿quiénes son los que manejan los tejemanejes? La mayoría del pueblo judío pasa como en todos los países, quizá de una u otra forma, borreguitos, ovejitas, perros de paja, como decía aquel, laose, y ya digo, son todos estos documentos reales, daros cuenta que uno de los libros más, eso, más introducidos en el judaísmo entre los judíos es el Talmud, y leer el Talmud, pues, nos da muestras de que quizá, ya digo, aquellos que están escudados en el pueblo, en el pueblo judío, aquellos que están detrás de ese pueblo, y que quizá tienen otros planes, son los que hace ya muchos siglos, milenios, escribieron aquel Talmud, de alguna forma, y que tachaban a la mayoría de la humanidad, a los que no fuesen esos judíos de su raza, pues, como animales, animales a los que había que gobernar, pues, y hacer lo que fuera para eso, controlar su base, pues, una de sus bases es el dinero, vemos que hoy con dinero, prácticamente se puede comprar a quien sea, y cualquier cosa, ya digo, cualquier descubrimiento de la ciencia, sea cual sea, tanto para hacer el bien, como para hacer el mal, son todos estos documentos reales, tienen algo que ver con algún plan que algún núcleo de élites tienen para la humanidad de una u otra forma, hay desde la antigüedad un grupo de personajes que otras élites siempre han querido apartar porque no querían que ese plan de unificar, digamos, todo el mundo bajo un gobierno mundial, basado en el poder del dinero, que incluso el dinero como lo conocemos desaparecería, todo sería mediante historias como un chip o algo parecido, y ya digo que todas estas historias para muchas personas pueden parecer fantásticas, pero dadas las circunstancias de la sociedad, del mundo como va avanzando, los sucesos que van ocurriendo, la verdad es que como ya digo, no sabemos si por ejemplo como el COVID haya sido fruto de la casualidad de la naturaleza, o haya sido una cosa premeditada, lo que sí sabemos es que si hay quien tiene esa intención, el poder para hacerlo existe, eso, la ciencia para hacerlo existe, con este virus, con otro, como ya pasó quizás, eso, como digo, algunas historias cuentan de la peste, historias, pues eso, tachadas como fantásticas, como, pues que ya desde la antigüedad quizás de vez en cuando hay quien se da una vuelta y como pasó en Australia cuando eso, se infectó de conejos, pues que ya de que los conejos estaban infectados en el país o parte del país pues habría que eliminarlos porque había de sobra y quizás si acaso hubiese un tipo de élite que eso, que consideraran al humano un animal más a su servicio pues quizás y más hoy con la tecnología que hay que ya no nos necesitan tanto para bueno, hacer distintos trabajos la maquinaria que hoy en día ha quitado el trabajo a muchísimas personas esas personas prácticamente si hubiese un tipo de élite de esas pues en realidad eso les estorban ya digo muchachos que entre la realidad y la ficción muchas veces hay una línea tan delgada que el saber si es realidad o fantasía quizás no es fácil no es fácil porque las posibilidades existen las malas personas existen los hombres poderosos que han utilizado cualquier método para eso, ser los ganadores pues siempre han existido y seguramente que existen y ya digo los métodos científicos tanto para crear medicinas como para crear armas biológicas o no biológicas hace mucho tiempo que quedó demostrado nos cuenta que las bombas autónicas aunque hay muchas historias que se dicen que aquello fue otro tipo de montaje a muchos niveles ya digo muchachos las posibilidades están ahí los medios están ahí y las malas personas también al menos malas personas eso para la mayoría como aquella historia de muslan ratónpolis por decirlo de alguna manera los gatos y los ratones quizás los gatos entre los gatos sean buenos buenas personas o buenos seres entre ellos se traten estupendamente lleguen a grandes acuerdos lleven a su civilización al mejor puerto posible pero evidentemente sus compañeros los animales que los acompañan aquellos que los consideran animales ya digo como el talmud de los judíos considera la mayoría de las personas pues evidentemente ya digo si sobran como los conejos de Australia serán exterminados y ya digo muchachos no me alargo más no hay sinveneno ni de sustancias ni de ni de sentimientos ni de pensamientos el amor puede ser eso malo para una u otra persona si te esclaviza a otra un sentimiento por o un pensamiento por un gusto sobre cualquier eso alimento sustancia eso te puede ayudar o te puede perjudicar y eso que no me alargo más que ya hemos echado un ratillo y eso es bueno que soy otro tú ¿qué es un ratillo? ¡Gracias!